A fin de proteger la salud de las personas trabajadoras y usuarias del Servicio de la Administración de Justicia de Poder Judicial del Estado de Yucatán, estimó necesario prolongar el período de suspensión de funciones y actuaciones jurisdiccionales en la sede judicial y de plazos jurisdiccionales y administrativos al 16 de junio del presente año. Los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado establecieron que la reanudación de funciones y actuaciones jurisdiccionales en la sede judicial se verificará el 17 de junio del 2020 sin atención al público y conforme a los lineamientos que con posterioridad se emitirán. Los días 15 y 16 de junio del 2020 se destinará a la realización de acciones de sanitización necesarias para que la reanudación de las funciones y actuaciones en la sede judicial se lleven a cabo conforme a las medidas preventivas emitidas por la autoridad sanitaria. De esta manera se recorrerá al 21 de junio del 2020 la suspensión de plazos jurisdiccionales y administrativos. En consecuencia, la reanudación del cómputo de dichos plazos se verificará a partir del día 22 de junio del 2020. El acuerdo aprobado por ambos órganos de gobierno el 28 de mayo pasado determina que en segunda instancia en las materias penal y de justicia para adolescentes se reanudará el cómputo de plazos jurisdiccionales en todos los asuntos a partir del día 8 de junio del 2020 como estaba previsto en el acuerdo anterior publicado el 29 de abril. Notivision.